Has estado hablando de clima todo el rato y quería preguntarte, ¿no puede ser que se vaya a desplazar este tema por un tema tan importante como es el de la natalidad? O sea, ¿puede ser que la demografía empiece a importar más a gente de Bruselas, etcétera? Básicamente porque cada vez nacen menos niños. Ojalá fuera así, pero el año pasado participé en un foro de empleo, el foro de empleo de la UE. Cada año hay uno, pero es del año pasado. Y aluciné porque en un panel decía una mujer, no me acuerdo quién era, pero decía, estamos implantando la inteligencia artificial y la robotización para hacer frente a la despoblación. Entonces, la solución no es tener más hijos, sino implantar y robotizar la economía, implantar la inteligencia artificial. Es decir, si hay un problema y lo que estás haciendo es con una solución ampliar más el problema. Porque claro, si cada vez la fuerza laboral va a ser menor y los puestos laborales van a estar ocupados cada vez más por la inteligencia artificial y robotización, pues obviamente nadie se va a preocupar de corregir el problema principal que es la natalidad. Y lo dicen abiertamente. Recordemos que Pedro Sánchez celebró que España fuera a tener 21 millones de habitantes en 2100. Celebró. O sea, lo ven como algo positivo. Porque hay esta idea neomaltusiana de la sobrepoblación del planeta. Y de que tenemos que reducir nuestra población. Hay varias cifras. Algunos hablan de 2000 millones, los más radicales hablan de 500 millones. Pero vuelvo a lo mismo. ¿Quién se va a reducir? ¿Nosotros o ellos? Hay una entrevista a Von der Leyen. Le preguntaban con lo de la guerra de Ucrania si estaría dispuesta a mandar a sus hijos al frente. Y obviamente se rió. Y dijo, mis hijos no van a ir al frente. Creo que es paradigmático de quién nos gobierna. Sabe muy bien quién gobierna y quién manda. Ellos están en esa camarilla internacional. Les da igual lo que pase. Ellos no van a sufrir las consecuencias. Y de hecho, cuando hay una posibilidad de que sufran las consecuencias, automáticamente es fascismo, nazismo, antidemocracia, delito de odio... Y en esas están. Por eso se están implantando toda esta serie de medidas de control de la narrativa, del control de la información. Porque saben perfectamente que una libertad de información es peligrosa para ellas. Por las cosas que hemos hablado antes. De esos tres puntos en el siglo XXI, en donde se ha roto completamente ya la credibilidad de los medios y del mismo sistema de poder. ¿Y podríamos hablar de quiénes son ellos y qué quieren? Sí, por supuesto. Primero, hay varias capas. Obviamente, históricamente, si uno mira atrás, es las grandes familias, los grandes poderosos, que no aparecen en ninguna revista de los más ricos del mundo. Pues hablamos de Barbour, de Rothschild, Rockefeller. Pero quizá eso está muy manido y mucha gente dirá... O incluso antes de ellos. Si quieres, vamos históricamente. Imagino que en el siglo XIV, pues estaban los Césares, estaban en el siglo X, ¿Quiénes han ido dominando la historia hasta ahora? Bueno, estaríamos esta mañana. Siempre se habló, digamos, sobre todo a partir de quizá siglo XIV, siglo XV, en especial con el Imperio Español, empieza a haber una concentración económica muy fuerte, la creación de los primeros bancos. Hablamos de lo que se llama esa nobleza negra en Valencia, en esta ciudad italiana, se me ha ido el nombre ahora. ¿En Venecia? En Venecia, exacto. Y luego se han ido moviendo a otros sitios, ¿no? Alemania, Inglaterra, ¿no? Pero siempre ha habido un sistema, un control económico del sistema. Luego la creación de bancos centrales, la creación de la... Se me están yendo los nombres ahora. No pasa nada. De la Reserva Federal estadounidense. Que, por cierto, se aprobó en Navidades, sabiendo que los representantes católicos se marchaban a su casa a celebrar las Navidades. O sea, se aprobó sabiendo que ciertas personas no iban a votar para poder sacar mayoría, ¿no? Esa Reserva Federal es... El sistema de producción de dinero de Estados Unidos está en manos privadas. Entonces, eso ya demuestra muy bien quién está dominando Estados Unidos, ¿no? Y para qué ha sido utilizado Estados Unidos, ¿no? Ha sido una plataforma de control increíble, lo que dice a lo mejor de la historia, de todo el mundo, ¿no? Pero luego, si quieres, hablamos de eso. Pero me gusta... Vamos a nuestros gobernantes, ¿no? Ahí están, pues, los que están en la Unión Europea. No hace falta irse más lejos, ¿no? ¿Quién es esa camarilla? Pues están los von der Leyen, todos los dirigentes históricos, ¿no? Que además hay ciertas familias políticas. Eso es curioso, ¿no? Trabajando ahí me he dado cuenta de que hay ciertas... Bueno, de familias reales, ¿no? Políticas que llevan ya cerca de 60 años dominando la política europea. Y entre ellos, además, se reparten los pasteles, ¿no? Presidentes de consejos, que luego han sido presidentes de países, presidentes o ministros de países, que pasan a ser presidentes de la comisión. El caso de von der Leyen, que fue ministra de Defensa alemana. Entonces, hay... Bueno, pues, hay una élite que está ahí. Y simplemente no hace falta más que leer el periódico, ¿no? No hace falta irse a oscuras teorías de, oh, he encontrado un libro oculto en una biblioteca, ¿no? Lleno de polvo. Y a ver si encuentro la información que me permita descifrar el mundo en el código del universo. No, no, están ahí. Aparecen todos los días en los medios de comunicación. Los que son directos, ¿no? Y luego, si nos vamos a Estados Unidos, por ejemplo, vayamos al CFR, el Council on Foreign Relations, que es la principal institución privada, que es privada, repito, y da mayor influencia de la política exterior norteamericana. Ahí ha estado Kissinger, ha estado Soros, están las principales empresas, empresas multinacionales tecnológicas, multinacionales de alimentación, de medios de comunicación, ¿no? Que son las que luego, pues, podemos ver en, bien sea el Club Bilderberg con el que hablabas con Cristina, bien sea el Foro Económico Mundial u otros foros internacionales de gran prestigio, ¿no? El G20, etcétera, etcétera, etcétera. Son los mismos, están en los mismos lados y poco a poco van cerrando o han ido cerrando ese control sobre nuestros sistemas de producción, nuestras economías, etcétera, etcétera. Gracias.